Y ahora vamos con la receta principal que diríamos, que es el gallo rebozado con los pimientos asados. Yo os diría que estuvierais atentos todos y también los niños y las niñas. Les pego un repasito por el grifo, así y así. Aquí ponemos los tres pimientos, les vamos a poner una pizca de sal y un chorrito de aceite de oliva. Vamos allá. Pizca de sal, chorrito de aceite virgen extra, un chorrito, una nada, media cucharilla, una cucharilla a cada uno, a cada pibito, para que ahora en el horno le reaccione un poquito con chispa. Ahora, los vamos a asar en el horno en unos 25 minutos a 180-200 grados. Venga, los pimientos asando, mirad que fácil. Y aquí a ras de la espina introducimos la punta de un cuchillo afilado y a ras de las costillitas, a ras de las costillitas vamos haciendo así. Así. Esto es. Aquí, cogéis de una puntita, le introducís el cuchillo hasta la piel y luego en zig-zag vais haciendo así. Y así le quitamos la piel. Ahí está. Ahí lo tenemos, perfectamente peladito. Bueno, pues esto es lo que voy a hacer con los dos gallos. Sacar los filetes, mientras se nos están asando los pimientos, yo saco los filetes y los dejo a punto. Una vez asados, los dejáis templar, le quitáis el rabito, le cae el juguito que tiene dentro ahí, así. Lo ponemos en un plato, aquí, y mirad con qué sencillez lo vamos a pelar. Mirad. Esto, aquí pueden participar los niños, ¿veis? No hay ni un problema. El pimientito entemplado, ellos luego, siempre que participan, luego comen más fácil. Unos dientes de ajo, vamos a ponerle, mirad, con piel y todo. Golpe, 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 cuatro dientes de ajo. Me encanta el ajo. Lo tengo que reconocer. Como a otros muchos. Los que no os guste, no le pongáis. Pero yo aquí, un doradito así a esos ajos. Y mientras eso, se está dorando, los pimientos, estábamos antes hablando aquí, a cuchillo o a mano. Mirad, yo por eso siempre digo que si llevamos las manos bien limpias, bien limpias, como las tenemos yo ahora que he hecho pelar los pimientos nada más. A mano, esto en tiras, así. ¿Veis? Queda perfecto. Allá voy. Vale. Bueno, los pimientos en la sartén. Así. Sal y azúcar. Batimos dos huevos en este bol. Una receta muy sencilla. Y muy rica. Yo este es un plato que hago muchos, muchos días en casa para cenar. Sésamo. Mezclado. Allá va. Le ponemos sal a estos filetes de gallo que hemos limpiado. Sal. Su porción de sal. Suavecito de sal, ¿eh? De la sal no hay que abusar nunca, ¿eh? Hemos dejado alguno con piel y otro sin piel. Para que la gente pruebe, ¿eh? Unos filetitos con piel y otros sin piel. Pasamos por harina. Le escurrimos la harina. Y al huevo batido con el sésamo. Ahora está en el punto. Ahí vais a ver cómo funciona el asunto. Así. Y el cuarto. Lo haré en dos viajes. Prefiero hacerlo en dos viajes que que se me amontone. Ahí está. ¿Veis? Siempre freír con abundante aceite. Listo. Hemos frito el pescado en cinco minutos, ¿eh? Todo, ¿eh? En cinco. Vuelta y vueltita. Y esto está en su punto. Cuando el pescado está pasado, de hecho, es como cuando tienes unos zapatos que son talla y media menos de lo que te corresponde. Bueno, hay que ser, paul, en el puntito. En los pimientos también están. Acerco esto aquí. El pescado. Acerco los pimientos. Buah. Un espectáculo. Tres montones. Uno. Bien. Ahí. Dos. Este con la piel para arriba, para que se vea. Buah. Ahí la ramita de perejil. Ramita de perejil. Ramita de perejil. Ramita de perejil. ¿Y quién da más? Gallo rebozado con sésamo. Y pimientos morrones asados en casa. Un auténtico lujo. No hay como las cosas naturales. Para la familia. La familia es lo primero. ¿Qué? No hay como las cosas naturales. No hay como las cosas naturales. No hay como las cosas naturales. Ridicen. Gracias.